Me gustaba dibujar, me gustaba la naturaleza, me gustaba dibujar árboles, por supuesto mi mamá fue una persona de un gusto exquisito. Mi casa tenía los sofás de muebles franceses con un estilo contemporáneo, porque mi casa fue fabricada, o sea fue diseñada por un arquitecto muy famoso, Max Borges. Y Max Borges fue el que hizo el Hotel San Juan aquí originalmente. Es un arquitecto cubano que falleció hace unos cuantos años. Y era un hombre extremadamente creativo. Entonces mi casa era muy contemporánea, pero había un clash de muebles y unas cosas muy interesantes, como por ejemplo tú entrabas en el garaje que daba soterrado y había una escalera secreta que abría una puerta, que era una barra, por donde se subía al estudio de mi papá. Y entonces había como que una serie de cosas tan importantes en mi casa que yo creo que desde pequeña realicé lo que era el diseño, lo que era el desarrollo de un concepto. Yo empecé trabajando empapelando. Empecé por empapelar mi casa primero. Y después entonces, como las niñas se llevaban muy poco tiempo, que nacieron en tres años, pues yo me buscaba una babysitter y las cuidaba. Y yo cogí una escalera, un cubo y mis cosas y les empapelaba a los clientes cuando tenías en el edificio donde yo vivía. Yo empapelé todos los lobbies. Y entonces pues la gente me empezó a conocer. Pues yo crecí entre todo esto, las telas, desde chiquitita en Kilims, de la escuela íbamos para allá. Yo enrollaba las telas, me acuerdo, las metía por detrás. Mi abuelo era el contable, mi abuela trabajaba al frente. O sea que crecimos en una tienda retail con clientes. Y entonces, cuando nos buscaban a la escuela, o sea, era ir al tapicero. Y estábamos las tres en el carro esperando que mami fuera al tapicero. Y tocábamos bocina y mami no salía. Y un momentito, un momentito. Y del tapicero íbamos a la, o sea, era así, a la costurera, a la fábrica, a la fábrica, a la cortina. Entonces pues realmente lo que a mí me gusta y lo que siempre me ha gustado y lo que yo he ayudado más a mami y cuando crecía era la fiesta. O sea, cuando era el momento de hacer la fiesta, pues entonces yo corría, era o el queso, la bandeja, o las jugas, o las flores. O sea, eso es lo que a mí me gusta. Y por ahí es que yo creo que empecé a, pues a cogerle emoción a lo que es la casa. O sea, es igual que uno vestirse, pues te pones el lipstick y las pantallas, pero la casa también tiene que tener su vela, su iluminación, el throw. Y esas son las, y ahí yo creo que por ahí empezó mi pasión. Y decidí retirarme porque era una época bien difícil porque las niñas estaban empezando universidad. Y yo con los viajes y todas esas cosas, pues no podía. Entonces me retiré, pero nunca me retiré. Y yo tenía una oficinita muy chiquitita en la calle Ensenada donde todas mis muestras de telas y todos mis files continuaban allí. Y entonces comencé a trabajar freelancing en mi tiempo. Y yo siempre que podía la ayudaba. O sea, o sea, si estaba en vacaciones de la universidad o en diciembre, me acuerdo, con mami, vamos a las instalaciones. O sea, me encantaba, me fascinaba. Me acuerdo Palma, este... Palma, Palma fue un proyecto bien grande. La isla San Marcos de Palma, ese fue un proyecto bien importante. Y me encantaba todo. Los cubos, el mapo, limpiar la casa, coger los cojines, o sea, llenarlo, hacer las camas, o sea, todo porque era realmente un turnkey. O sea, la persona llegaba y ahí habían ganchos colgados en el closet. Ah, entonces en esa época, como me retiré y como ya yo le iba a tener más tiendas, pues, nada, un día llegando al aeropuerto, pasamos por la avenida de Dios, mi esposo y yo salimos para ir para acá. Yo estaba estudiando diseño de interiores en Rhode Island. Sí, Rhode Island. Y había hecho una transición y había acabado en Miami, me acababa de graduar y ya estaba en Puerto Rico. Entonces pues ya mami no estaba trabajando mucho y pues yo tenía ya ganas de trabajar y, o sea, y trabajar en lo que me gustaba, que era el diseño y lo que era la tienda, una tienda que, o sea, siempre me gustó trabajar con el público y entonces pues surge la idea de... No, surge la idea de que pasamos por, bajamos por la avenida de Diego, desolada la avenida de Diego. El cartel que dice se vende un edificio chiquitito así de dos pisos y le digo a mi esposo, ay, mira eso, que bueno está como para poner una tiendita pequeña de cosas que yo me gustaría hacer algo que no tenga que ver con nadie. No voy a trabajar con nadie, sino voy a hacer una tienda que se va a llamar The Accent Peace, que sería una pieza de acento, la que yo quiera. Y después se cambió a Palacio, que era mi apellido de soltera, pues comenzó con la idea, la idea con accesorios, pero con muebles también, pero cosas tan pequeñas, cosas que fueron bien interesantes todo el tiempo. Desde los primeros shows, la primera copa que se escogió, el primer plato, todo lo hicimos lista. Todo, todo, todo. Todo se hizo justo. No, nunca me retiré y al año, año y medio estaba comprando el segundo edificio, a los dos años y medio estaba comprando el tercer edificio, a los cuatro edificios. Y antes del quinto año yo me quería retirar. ¿Por qué? Demasiado, demasiado trabajo, demasiada... La batería de mami era más, 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 más edificio. La cosa, o sea, era más líneas, más complicado, o sea, ya era mi turno en ese momento de crear una familia y criar mi hijo y entonces, tú sabes, tuve unos años donde trabajaba solamente hasta las 5, hasta las 6, no hasta las 8 y ahora ya entonces mi hijo está en universidad y ahora yo estoy otra vez entonces ya trabajando más horas más tarde y mi hermana es la que entonces ahora trabaja menos horas porque tiene niños chiquitos. O sea, que realmente era simplemente una etapa de la vida en ese momento. Igual que yo tuve la mía cuando dije me tengo que retirar y tengo que vender las tiendas, o sea, tenía niñas en una época donde necesitaban mucha atención. Siempre hay que reinventarse. Yo no creo en que uno puede sentarse, que uno tiene una clientela, que uno tiene... Uno tiene que evolucionar con el tiempo y los años. Inclusive en el departamento de novia, cada proyecto te da la oportunidad de entonces entrar en la tendencia al momento, algo. Entonces es divertido. Porque ya entonces puedes jugar aquí y allá con lo que está pasando. Y la tienda, ni te digo, porque entonces mami ya ahí pues se votan los shows. Yo no creo que yo me vaya a retirar. Yo estoy... En realidad estoy haciéndolo con un poquito más de tranquilidad. No estoy trabajando como estaba trabajando antes. Tengo más tiempo para mí. Estoy viajando muchísimo. Entonces ya uno de esos viajes con placer. O sea, ya ahora pues entonces voy a París y entonces me quedo un mes. Y voy a Milán y después regreso a París. Yo admiro a Milán y ahorita que es un fósforo. Y es una persona extremadamente... Ella puede acaparar todo. Ella te puede ir al gimnasio por la mañana, ir a la tienda no sé qué cosa, después está en su casa trabajando no sé cuánto, por la noche tiene una actividad en su casa y cuando llega está preciosa la casa. Este... Su hijo todo bien. O sea, todo. Y Milánita es una persona que puede absorber... Se me está acabando la gasolina, no estoy durmiendo bien ya, pero... Pero tiene una dinámica bien grande de una composición de muchas cosas. Yo soy un poquito floja para... Es que tú eres más creativa, los artistas son un poco más... Este... Sí, yo no... Las mentes, pero mami tiene una fuerza de voluntad que... ¡Wow! Cuando ella dice esto se hace, esto se hace... Yo no, yo me desvío. Si me tengo que desvíar, yo me desvío. Este... Y mami no. Mami... Su calendario no se desvía, su... Su... Este... Cuando uno llega ya a esta etapa... Ya si no eres atrevido a esta etapa... ... Creo que ya se trata. Entonces... ¿Qué le da la venta? Sí, yo me desvío ¿Todo por el baile? ¿Qué le da la venta? No... Cuando uno llega ya...